Desde hoy entró en funcionamiento el nuevo servicio Semi Expreso 206 del corredor Javier Prado. Este servicio ha sido tomado con grado por los principales beneficiados, los vecinos y visitantes de la zona este de La Molina. Yo estudio medicina, algunas veces sí, salimos tarde, los buses paran repletos y creo que ese es el caos que hay siempre aquí en la universidad. Algunos nuevos usuarios pidieron mejorar ciertos detalles del servicio. Se supone que este único es un sistema rápido, entonces mucho que los que tomamos a veces nos vemos perjudicados por el horario porque no hay un cobrador. Quisiera que el horario sea realmente más extenso. Si, hasta las 11 de la noche por lo menos o más. Yo me dirijo al centro de Lima, entonces yo gastaba hasta tres pasajes, o sea estoy gastando un sol 70 más un sol 20, lógicamente ya es economía. Estamos en la cuadra 18 de la avenida del corregidor, en estos momentos estamos esperando a uno de estos buses del servicio 206 del Semi Expreso. Han pasado más de 5 minutos y aún no aparece. ¿Cuánto tiempo has esperado a tu bus? Bueno, yo sí he esperado también 10, 15 minutos más o menos. Es bastante. Sí, falta todavía un poco más la capacidad de buses para que el desplazamiento sea más rápido. Cerca de 28 minutos nos tardó llegar hasta el Trébol de Surco, transitando por la avenida El Corregidor y la avenida Javier Prado Este. Gracias. 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 Gracias.